24 TARDES En términos de agua caída En las regiones metropolitana Maule, O'Higgins Ñuble, la isoterma También se ha comportado de la manera que se esperaba En donde tiene que nevar Ha nevado, pero esto podría ir cambiando Y estamos viendo las imágenes de Todos nuestros equipos justamente Donde se puede Revisar lo que está sucediendo Ahí vemos Maipú, se saltó del Laja Que ha estado con una actividad importante Pero dentro de lo normal Guardavieja en la provincia de Los Andes Farellones y también Peña Lolen Senapred, de hecho, emitió una alerta De evacuación durante la mañana en sectores Cercanos al río Ancú Ante la amenaza de un desborde Se le pidió a los vecinos abandonar la zona de inmediato Vamos a estar justamente en Linares Apuntando lo que ha sucedido en ese lugar Está Ricardo Muñoz ¿Nos escucha Ricardo? ¿Qué tal? Vamos a ir, vamos a ir en unos minutos más Bien, imágenes que hemos Hemos estado captando El sector de Begancoa A un llamado de evacuar Un llamado de evacuar Entonces para justamente En ese punto ahí en la zona de Linares La región metropolitana se ha comportado De buena manera Sin embargo, declaraciones Por ejemplo, del alcalde de Maipú En términos de ese Que es lo habitual Lamentablemente con la cantidad de basura que aparece Limpieza constante que se ha hecho De los equipos de vialidad De los equipos de la municipalidad Para evitar el eventual desborde Del canal Santa Marta El alcalde Boanovic Lo decía Eventualmente podría suceder Que es algo característico de la zona Y de hecho Ya desde los puntos En términos de la situación Es uno de los elementos Que hemos estado siguiendo Ahora sí Vamos a Linares Evacuación preventiva Que se desarrolló durante la mañana En Vega, en Cuba Vamos contigo Ricardo Muñoz Para que nos cuente Cómo se ha ido desarrollando Ese hecho ¿Qué tal? Buenos días Nicolás Ha sido una intensa mañana La que se ha vivido acá En el sector de Vega Ancoa Sector cordillerano De la comuna de Linares Lo vamos a mostrar en vivo En la imagen de Luis Salmente Parte de lo que está pasando A esta hora del día Algunas de las viviendas Que quedaron totalmente abandonadas Luego de que familias completas Realizaran la evacuación preventiva Durante el día de ayer Y algunas pocas Lo realizaran el día de hoy Con motivo de lo que vemos ahí La imagen en vivo La crecida del río Ancoa Que ha cobrado la vida De dos personas En junio pasado Y que los vecinos Quieren evitar Que se repita Durante esta jornada Por lo que Estamos acá en el lugar Para poder conversar también Junto a los habitantes Del sector Estamos junto a Pedro Ibáñez Que es precisamente Uno de los habitantes De acá Que se mantiene todavía Y que fue además Lamentablemente Víctima de esta situación Porque su padre Perdió la vida Permanece desaparecido Acá en este mismo lugar Donde nuevamente Vemos que el río ha crecido Sí, bueno Buenos días En realidad Efectivamente Como tú hablas Vinimos Más que nada Yo vine a acercarme acá Para ver la situación De la casa Donde vivía mi padre Y estaba mi hermano Y bueno Vinimos a mirar nada más Y a ver si podíamos aportar Algo En tratar de sacar gente Evacuar gente del lugar Gracias a Dios Ya salió toda la mayoría De las personas No queda nadie Y ya Bueno Estamos acompañando Más que nada A la gente que está Que queda ahora Ya nos retiraremos Pero como te digo La crecida del río Si se abren las compuertas Pasaría lo mismo Que el día 23 de junio O el 24 de junio O sea que pese a la situación Que ustedes han vivido Decidieron venir a apoyar A los vecinos Obviamente que sí Sí, sí La experiencia Dice algo Así que Y bueno Hay que ir a una mano de vuelta Porque mucha gente Se ha portado bien con nosotros Así que Eso Pedro, ¿cómo ha visto el trabajo Que han desarrollado desde Obras Públicas? Sabemos que hubo maquinaria Presente en el lugar Sí, bueno Obras Públicas trató de hacer Lo más que se pudo Pero lamentablemente Se hizo tarde Se hizo tarde Porque 24 horas antes Se empezó a trabajar No previvieron antes Se previvió la situación Y lamentablemente Bueno, ahora Están viviendo Lo que está pasando La crecida del río Puede ser inminente Y los brazos igual Sí, pues vemos que ha Crecido considerablemente Lo vamos a mostrar En imagen en vivo Parte de lo que ocurre A esta hora de la tarde Ya, Nicolás Con este río Que ha crecido completamente Estamos también junto A la delegada Presidencial Provincial Priscila González Para que nos entregue Parte del balance Delegada Si nos puede comentar Qué es lo que ha ocurrido Durante estas últimas horas Veíamos deslizamientos de tierra Durante la mañana También hay cortes de ruta Acá en el sector de Begancoa En la comuna de Linares Para que nos pueda contar Delegada Parte de lo que ha ocurrido Hasta esta hora Bien, hemos tenido Algunos deslizamientos De ladera en varios sectores De las rutas precordilleranas Es por esta razón Que los equipos de vialidad Están en terreno Y hay dispuesta maquinaria Con el objetivo De despejar las rutas Y que estas estén expeditas Además, a través de resolución Como delegación presidencial Hemos restringido el acceso A los cajones precordilleranos También con el objetivo De que las rutas Estén expeditas Para los vehículos de emergencia Y también con el objetivo De que estas rutas Obviamente tengan la posibilidad De estar claramente Habilitadas Para la evacuación De personas En caso de ser necesario Lo que estamos buscando Es no ultimar los recursos No llegar a usar Un helicóptero No llegar a tener Que sacar a las personas Con cuerdas De los lugares críticos Que las personas Puedan poner en resguardo Sus vidas Para nosotros Es muy importante Es por esta razón Que hemos permanecido En terreno Ya se envió Una alerta Pasada en el callejón El Peumo Por la crecida En particular De este brazo del río Que está a mis espaldas Y que tiene Obviamente la condición Esta situación De dejar a familias Aisladas Hay carabineros En terreno Estuvo bomberos Aquí desde temprano Y se ha estado Monitoreando Con el objetivo De que estas personas Puedan salir Y encontrar las mejores Condiciones Para estar a salvo Delegada ¿Cómo ha evaluado La situación Durante esta jornada? ¿Cuántas personas Se han terminado retirando Desde acá Desde el sector De Begancoa En el sector Precordillerano De Linares? Sí, quisiera señalar Que se han retirado Personas Desde muy temprano En camionetas Familias completas Al minuto Hemos visto El traslado De más de 20 familias Que han salido de acá Pero también quiero señalar Que hay familias Que aún permanecen Algunas de ellas Creyendo que esta alerta Era falsa Estas alertas Sáez Son un instrumento Importante Cuando suena mi celular Debo salir Y las familias Que aún quedan Están en zonas seguras Y por ende Estamos permanentemente Acompañándoles Para que cuando Deban salir Lo hagan de manera Segura y expedita Es por esta razón Como bien digo Que estamos evacuando A las personas Trabajando en conjunto Con ellas Y en este minuto Carabinero Está monitoreando A la familia Que aún permanece Aislada Y que por cierto Va a tener que salir Estamos viendo Como crece Obviamente Este brazo de río Pero deberían salir Con total normalidad Y seguridad Porque están Los equipos Desplegados Para acompañar Esa evacuación ¿Hay familias Aisladas entonces? En este minuto Tenemos conocimiento Aquí en el calle Con el peumo De una familia Pero que no está Completamente aislada Y que podría tener Condiciones seguras Para poder salir Al momento Parte de lo que Nos comentaba Entonces le agradecemos A la delegada Presidencial Provincial Que entregaba Detalles Nicolás Respecto de lo que Ha ocurrido Durante esta jornada Donde además Hemos podido Recabar testimonios No sé si tenemos Ahí el apoyo Y también Las declaraciones De vecinos Para que podamos Pasar a revisar Parte de lo que Nos comentaron Durante esta jornada Con esta emisión De esta alerta De evacuación preventiva En el sector De Callejón El Peumo Acá En el kilómetro 7.5 De la ruta L45 En el sector Precordillerano De Linares A ver si pasamos A escuchar Esas declaraciones Estamos igual Medios preocupados Porque suena Cada rato La alarma Y los preocupa Y igual Muchos los asusta Igual hay un problema Aquí para salir Después Y todo Para sacar Los vehículos Sobre todo Tener los ríos Se ve El río Volvió a aumentar El caudal Y alto Así que Esperemos que no pase Lo mismo que pasó La vez pasada Tuve la crecida Del río Cada vez Va creciendo más Entonces Nosotros necesitamos Maquinaria Necesitamos que Las máquinas Estén durante Un día Dos días Para Poner una muralla De contención Algo así Trabajo Por supuesto Estaríamos profundizando A través de nuestras Distintas ediciones Nicolás De todas maneras Ricardo Muñoz Muchísimas gracias Completo informe Desde Ancoa Estamos en contacto Más adelante Y vamos a otro punto De lo que ha sido Este sistema frontal Y sus efectos Durante toda esta mañana Aparte de la madrugada También Cuatro viviendas Afectadas por el desborde Del canal San Onofre Cerca de 500 hogares Sin luz eléctrica Se encuentran En Hualqui Región del Bío Bío Cristian Olivares En detalle ahora Cristian ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenas tardes Efectivamente Durante la mañana Estuvimos recorriendo Precisamente este lugar Acá En la comuna de Hualqui Ya el agua ha bajado Precisamente Gracias al El trabajo De una motobomba Pero hasta hace un par de horas Y lo reitero Esto estaba lleno de agua Lo describimos en un despacho anterior Describiendo la realidad De lo que han vivido Cerca De cuatro o cinco familias Que El desborde Del canal San Onofre Causó precisamente Estragos Problemas Que los vecinos Incluso conversaron Cara a cara Con el alcalde De la comuna Jorge Costanzo Para describirle Y pedirle Que lograran Trabajar En este canal Para poder limpiarlo Y así evitar Futuros Inconvenientes Ha sido una mañana Muy difícil Para estas personas El barro El agua Que todavía Permanece acumulada Quizás en una menor cantidad Pero de alguna manera También Es la realidad Que han vivido No solamente Acá los habitantes De este sector Sino que también En otras localidades De la región Del Bío Bío Afectadas por este sistema Frontal Que comenzó Precisamente anoche Y que se espera Que finalice Ya el martes O miércoles De la semana Entrante Que es lo que ocurrió Específicamente Acá en el sector De la ruta Q522 El desborde Del canal San Onofre Es un canal Que viene Desde un estero Más Hacia aguas Más arriba Debido a la gran cantidad De agua caída Precisamente Y porque está tapado Este Este Estos ductos Ha Finalizado Ha tenido la consecuencia De De que Gran cantidad De sedimento Y basura Taparon Estos ductos Y finalmente Causó La inundación De este sector No han habido Mayores afectaciones Eso sí Personas que han tenido Que limpiar Sus viviendas Para poder Y luego Calefaccionarlas Para no verse Afectados Por enfermedades En los próximos Días En cuanto A la situación Puntual Escuchemos Precisamente Las declaraciones De una De las vecinas Una de las residentes De este lugar Y que fue lo que Precisamente Contestó el alcalde Quien aseguró Que se va A trabajar En este lugar Para que esta situación No se repita Ya está Nada que hacer Ahora Mirar para adelante Mirar positivo Nada más que eso Sí estoy muy molesta Porque no quería Que volviera a pasar esto Mis dos nietas Están con neumonía Es lo que más me molesta Nada más que eso Y yo pedí ayuda ayer Para que no volviera a pasar esto A mí como le digo El agua Si puede estar en el patio Me da lo mismo Pero el tema Que ya está el agua En mi casa De nuevo Todos sabíamos Que iba a llover así Todos sabíamos Entonces Ahora con la ayuda De ahora O sea No No me No me deja tranquila Porque se hizo Muy tarde Era la palabra De la residente Que es Susana Martínez Vamos a Talcahuano Donde En la madrugada El deslizamiento De tierra Remoción de masas Desde una heladera Del cerro David Fuentes En Talcahuano Específicamente En la calle Serrano Con Balmaceda Provocó un inconveniente No hubo afectación A viviendas No hubo personas Lesionadas No hubo mayores inconvenientes Eso sí Se ordenó Al menos Evacuar una de las viviendas Ante Futuros episodios Que pudieran ocurrir Ya que la lluvia Va a continuar En los próximos días El director De aseo y ornato De la municipalidad De Talcahuano Entregó mayores detalles De lo que ocurrió Durante la madrugada En la comuna puerto En este momento Nos encontramos En un derrumbe Una remoción de masa Que hubo del cerro De ahí Fuentes Acá en nuestra comuna La edición De aseo y ornato Tiene aquí La retroexcavadora Como ustedes Pueden apreciar La retroexcavadora Y personal Y camiones Para poder remover esto Y después con un camion Aljeje Poder dejar despejado Afectación de vivienda Gracias a Dios No hay En la escalera Estamos a dejar También totalmente Habilitada Para la circulación De la gente Que vive arriba En el cerro Y desde el Vivo Vivo Nos trasladamos Hasta la región De Ñuble Porque El Ministerio De Obras Públicas Se informó Durante esta mañana De un derrumbe En la ruta N311 Ante el puente Trabancura Esto es En la localidad De San Fabián A la altura Del kilómetro 2650 Remoción de masa Que impidió Normal el flujo Vehicular Y cuadrillas Precisamente Trabajaron En el lugar Para poder Rehabilitar El tránsito Vehicular En una de las rutas Principales De la región De Ñuble Donde precisamente El sistema frontal También está Afectando A dicho territorio Es lo que ha ocurrido Precisamente En la región Del Vivo Vivo Y en la región De Ñuble Con este sistema frontal Que debiera Al menos Dejar Agua Precipitaciones Hasta el próximo martes Recordemos que La región del Vivo Vivo Se encuentra Bajo alerta amarilla Por esta condición Climática Y también Por lo que pueda ocurrir Con la crecida Del río Vivo Vivo Perfecto Completo informe Cristiano Olivares Entonces Muchas gracias Cristiano Nos quedamos en contacto Gracias nuevamente Y vamos a otro punto Principalmente En lo que ha sido Esta situación Los efectos De este sistema frontal Vamos al cajón Del Maipo Donde se ha llamado A no subir Si no es residente Y por sobre todo Porque la nieve Sigue cayendo Vamos contigo Juan Carlos Aralcón Que nos actualiza ahí ¿Qué tal? Si No ha parado De llover Desde la madrugada Este día al sábado De manera consistente Y muy fuerte Aquí en el sector Del cajón del Maipo Imagen en directo De la cámara De Cristian Pacheco El comportamiento Del río Maipo Es normal Está nevando Hay una isoterma Baja Afortunadamente Esa es la buena noticia Del día Se esperaba Una isoterma Más alta Afortunadamente La isoterma Ha sido baja Por lo tanto Está nevando En este sector Estamos en la altura Del retén San Gabriel Donde hasta acá Nomás Pueden llegar Los vehículos Salvo que usted Sea residente Si usted es residente Por supuesto Que puede subir Y recién conversamos Con una persona De acá No solamente El llamado De la autoridad Que no vengan turistas Sino que el llamado De los residentes Porque manejar En estas condiciones Con esta cantidad De nieve Es sumamente peligroso Los colectiveros Del cajón del Maipo De la línea 2 Que conocen bien La ruta Que están pasando También saben Que hay que movilizarse Y con mucho cuidado No afortunadamente No hay mayor afectación Hasta el momento En el cajón del Maipo El puente Mecano Que queda un par de kilómetros Más abajo De San Gabriel Y que tuvo problemas En el último temporal Se está comportando De buena manera No hay gente atrapada En este momento Por lo menos No ha llegado Esta información Aquí Al control de carabineros Y esas son Las buenas noticias Pues vamos a escuchar Declaraciones entonces Del subcomisario Que nos daba Este balance De estas primeras horas De esta lluvia Y de esta nieve Persistente Y constante Acá en el cajón del Maipo Bastante nieve En el sector Lo que llama bastante La atención De la ciudadanía Sobre todo Lo que vive En el sector céntrico De Santiago El cajón del Maipo Es un sector Que es bastante Bastante concurrido En este caso Por las personas Que quieren Realizar algún tipo De trekking Tenemos nieve En este caso En la calzada Y eso es lo que Nosotros queremos llamar A prevenir Prevenir en el sentido De que puedan venir Al sector del cajón del Maipo Evitar accidentes Señalar de que Acá en Tenencia San Gabriel Mantenemos la barrera cerrada Ya Este caballero Se tuvo que devolver Hasta acá nomás Se puede llegar Cuidado atrás Cuidado Porque recién Chocó un caballero Iban a subir Pero no pueden Ya No, no podemos Porque no somos residentes Pero hoy día No es buen día Para venir al cajón Lo han dicho Las autoridades Lo han dicho Los medios comunicados Vienen a buscar Lo bonito Lo entretenido Lo divertido La adrenalina Ya, pero esa adrenalina Pudiera resultar peligrosa Sí, a veces resulta peligrosa Pero como Como dijera Con alta precaución No habría problema Porque yo subí Otras veces Y nevando Pero hoy día No se puede Le voy a contar recién Que tuvieron que evacuar Una familia Lo pasaron bien mal Tuvieron que evacuar Estaban bien asustados Y recién Chocó un caballero Aquí tratando De dar la vuelta Así que a veces Es mejor hacerle Aunque la camioneta Sea buena Hacerle caso a la autoridad Sí, por supuesto La autoridad La autoridad La que maneja El sistema Uno viene por si acaso Baje con cuidadito Gracias, hasta luego Eso Ya, pues yo creo Que aclara Las reflexiones Cierto Aunque usted tenga Una buena camioneta Grande Y piense Que no le va a pasar nada No solamente Entorpece No solamente Es complicado No solamente Carece de empatía Cierto Porque los carabineros Debieran estar Preocupados De las personas Que viven acá De la gente De emergencia Aquí también Otro señor Que tampoco es residente Entonces Escuchemos un poquito El diálogo Tampoco es residente No, no, no Si vengo a ver A mi prima acá Así que Por si acaso Va atrás Cuidado, cuidado Va atrás Cuidado, cuidado Ve Entonces Échese despacito Para atrás Esto es lo que pasa Pues Nico Viste A lo mejor Es caballero claro Venía a ver A una prima Que es residente De esto Están todas las excusas Aquí están Todas las chicas Cierto Si, acá están todas Claro Cierto Que tengo un amigo No, no Si yo No estoy diciendo Que lo suyo sea mentira Estoy diciendo que No Pudieron ser Todas las excusas Pero 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 Claro Nico Pero ¿Sabes lo que pasa? Diga Que Pareciera que Estuviéramos en una sociedad Donde nos cuesta Seguir las instrucciones Y cuando estamos En un sistema frontal Si bien la emergencia No está en su pic Es para esto Es para que los vehículos De emergencia Personas que vienen A hacer trabajo Tengan el camino Expedito No, y para ellos También Por un tema de seguridad Claro Mira Recién una familia Se fue súper asustada Porque había arrendado Un refugio Se les cortó el agua Lo empezaron a pasar mal Andaban con un perrito Andaban Y se fueron mojados Asustados Y lo pasaron súper mal Entonces No es que la autoridad Hagan esto De manera antojadiza Aquí anda el caballero Repartiendo el gas También Tan necesario Para la gente Que vive En la alta cordillera Los colectivos Que transitan Entonces cuando La autoridad dice Pucha No suban No vengan Ni por si acaso No saquen fotos Es porque Está complicada La cordillera Hay que tenerle Muchísimo Muchísimo respeto Recién nos comentaba Carabineros Dijo Vinieron a un mirador De cóndores En la tarde A las 4 de la tarde Se empezó a oscurecer Se quedaron sin batería En el celular Con una gotita De energía Alcanzaron a mandar La ubicación Si no hubiesen Alcanzado a hacer eso Lo hubiese pillado La noche Lo hubiese pillado La nieve Y ahí Estaríamos hablando De una tragedia ¿Viste? Entonces Ahí empieza a llegar La gente también A sacarse fotografías Y empieza a ver Que Vale la pena La foto Que no puede subir Pues ya uno También lo llama A la conciencia Nico Que pese a todo Lo que las autoridades Digan La gente igual No más sigue subiendo Fíjate Sí 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 Es que A ver Bueno Es parte de lo que somos Ni siquiera como chilenos Como seres humanos Muchas veces como decimos No Pero yo la hago La puedo hacer No va a pasar nada Claro También hemos estado comentando Juan Carlos Durante toda la mañana Que se han cumplido Los pronósticos Y que dentro de esta Todo normal Pero esto en cualquier minuto Puede cambiar En cualquier minuto Puede cambiar Y evidentemente Es lo que tú decías Y te lo decía Uno de los vecinos Para que no vengan los turistas Y lo ampliaba Otros fines de semana Nico Ahí sí Se me había ido Ah ya Se me había ido No Cortito Solamente decir Esto es muy de ser humano Pero No es el día Y para donde estás tú En la tenencia San Gabriel De Cacón del Maipo Pero también en otros puntos De la zona centro-sur Porque Fin de semana Aprovechemos de Estar en la casita Y preocuparnos De lo que pueden estar Pasándolo bien mal Ojalá que no Es el punto Juan Carlos Larcón Vamos a seguir contigo Dime Y no solo eso Nico Sabes que Mira recién un señor Por persistir Por subir Venía en su auto Era medio nuevo El auto Y lo chocó Porque todo se hace más lento Porque la cordillera Es complicada Porque El auto no responde En las mismas condiciones Con el pavimento resbaladizo Mira como corre el agua Cuando nosotros decimos Que esta agua En algún momento Va a llegar al río Mapocho Y que tiene 5 centímetros La nieve Y nos estamos refiriendo a esto Mira como el agua Desde la cordillera Por la pendiente Va a empezar a escurrir Y va a desembocar En el río Mapocho En el río Maipo Y en el río Mapocho Que son nuestros principales afluentes Entonces De eso estamos hablando Estamos hablando De conciencia Y estamos hablando De empatía Justamente No venga al cajón del Maipo Han sido claritas las autoridades Le va a salir bien bonita La foto a la señora Ahí La selfie El video Para las redes sociales Pero la idea Es que no suba Que no suba Esa es la idea Perfecto A cuidarse Y a cuidar al resto Así de simple Juan Carlos Alarcón Muchísimas gracias Estamos con la imagen Ahí desde el retén Sa Gabriel En el cajón del Maipo Distintos puntos Cajón del Maipo Pirquetalagante Vega Bancoa También estábamos Revisando Lo veremos en su minuto El salto del Laja En este sistema frontal Cálido Zona Centro Sur Y es un minuto Siéndola Una de la tarde Con 24 minutos De hacer Nuestro balance También Desde la meteorología Desde cómo ha estado el tiempo Y cómo va a estar En las próximas horas Durante la tarde Mirando también Lo que puede ser El día de mañana Está con nosotros Nuestra querida meteoróloga Muy bien Muchas gracias Nico Bueno Sigue precipitando Acá en la capital Llevamos 22 milímetros En sectores un poquito Más al sur Por ejemplo Ya llevamos cerca De 60 milímetros Un poquito más Al norte de Chillán En la estación de San Nicolás O sea Tenemos precipitaciones Muy intensas Que se han registrado En bueno Desde la madrugada Que comenzaron las precipitaciones Precipitaciones que Si bien en la capital No hemos sentido Que han sido muy fuertes Igual se han mantenido Se han prolongado Durante el día Prácticamente no han parado Y esa va a ser La tónica del día De hoy Puede ser que las precipitaciones No siempre sean muy intensas Pero se van a mantener Prácticamente toda la jornada Y van a así Ir aumentando En la capital Estamos esperando Más o menos Entre 40 Hasta incluso 60 milímetros En la capital Principalmente Se debiese Continuar las precipitaciones Hasta más o menos Mañana en la madrugada Mañana en la mañana Pero Mañana durante el domingo Aquí en la capital Hay como una ventana Si Mañana domingo Hasta más o menos La madrugada Hasta la mañana Podríamos tener precipitaciones Después de eso Para Perfecto Hasta cuando va a parar Más o menos Hasta fines del día lunes Desde la tarde Noche del día lunes Ahí recién se van a retomar Las precipitaciones En la capital Y ahí esperamos Que se retomen Fuertes Hasta más o menos El día martes En la noche Fuertes Hasta más o menos El día martes Y en la madrugada Puede ser fuerte Después de eso Se van a mantener Las precipitaciones A ratos Podría ser intermitentes Principalmente Más importante Sectores cordilleranos Precordilleranos E incluso Podríamos tener Hasta el día miércoles Precipitaciones En la capital Panorama distinto En la zona centro sur Donde no van a parar Las precipitaciones No hay ventana de lluvia No hay ventana de lluvia Y de hecho Se van a intensificar Las precipitaciones Esperamos precipitaciones Toda la jornada De hoy día Se van a intensificar Para mañana domingo Especialmente En la cordillera Precordillera Entre la región Del Maule Hasta la región De Bio Bio Precipitaciones Muy fuertes Que se van a mantener Hasta el día lunes Y el día lunes Durante el día lunes Se van a ir Yendo un poquito más Hacia el norte Lo fuerte de esto Y van a llegar finalmente Hasta la región Metropolitana Y llegan hasta acá Exacto Se van a ir como Moviendo hacia el norte Lo fuerte No significa que vaya A dejar de precipitar En la zona centro sur Va a seguir precipitando Mira Vamos a ver una gráfica Vamos a ver una gráfica El avance de la lluvia Y lo vamos explicando A quienes nos acompañan A esta hora En el pronóstico Del sábado, domingo Y el lunes Exacto Ahí lo tenemos entonces En pantalla Vemos El primer grafiquito Entonces Nos muestra Las precipitaciones Que estamos esperando Para hoy día sábado Más o menos A las 23 horas local Donde vemos las precipitaciones Más intensas Siempre En sectores de la cordillera Precordillera ¿Cierto? Concentrémoslo en el rojo Ahí está Exacto En el rojo En sectores Colores amarillos también Se puede ver que la línea Más importante de precipitaciones Está en sectores cordilleranos Y precordilleranos ¿Cierto? Bueno Pero ¿Qué pasa para mañana domingo? Y ahí Yo me concentro En que es mi mayor preocupación ¿Por qué? En este momento Estamos con nevadas En sectores altos de la cordillera Y ni siquiera tan altos No Lo estábamos viendo En el cojón del maíz 1300 metros Estamos con nevadas 1800 metros Estamos con nevadas Pero Durante el día de hoy Nosotros estamos esperando Que la isoterma cero Vaya a subir ¿Eso qué significa? Que en sectores Donde cayó nieve hoy día Vaya mañana A caer precipitaciones líquidas ¿Y eso qué nos intuye? Que donde va a caer agua Entonces se va a llevar la nieve Y eso va a ayudar A que los causas de los ríos Vayan a aumentar muy rápido Además de que vamos a tener Precipitaciones importantes Muy intensas Mucha acumulación De agua líquida Además de eso Se le va a sumar A que los ríos Se van a llenar también De la misma nieve Que ya está cayendo Le va sumando más agua Más caudal Y ese sería como El grave problema Que se le ve A este sistema frontal Entonces ahí vemos En nuestros colores Que el día domingo Ya en la mañana Nuevamente esperamos Precipitaciones intensas Especialmente En la cordillera Precordillera De la región de Maule Ñuble Bío Bío Y para el día lunes Se puede ver que esto No termina ahí Se mantiene muy similar Y después el día lunes Estas condiciones así Se va a ir moviendo Hacia el norte Hasta finalmente A fines del día lunes Alcanzar la región De Valparaíso La región metropolitana Ya el quiero agarrarme Del texto que está ahí En nuestra pantalla Nuestro generador de caracteres Que decía Que es la isoterma alta Que podemos ser Un poquito repetitivos Pero es bueno también Tener claro De qué se trata Ya la isoterma cero alta Mira la isoterma cero de partida Es una como Una línea imaginaria Donde te dice A qué altura está La temperatura de cero grados ¿Qué marca la temperatura De cero grados? El inicio de la nieve Se podría decir Desde ahí para arriba Es nieve Ahí el agua se congela Claro Se podría decir Que se congela Y de ahí para abajo Es agua líquida O sea es agua Entonces Lluvia Lluvia Entonces si yo tengo Una isoterma cero A mil metros Por ejemplo Para ser bien exagerada Sobre los mil metros Me va a caer nieve Bajo los mil metros Me va a caer lluvia O sea líquido Entonces cuando yo tengo Una isoterma cero A mil metros Va a caer nieve A niveles muy bajos ¿Y qué pasa con eso? No vas a tener Remociones en masa No vas a tener aluvios No vas a tener problemas Pero qué pasa Si yo tengo una isoterma cero Va a ser muy exagerada A cuatro mil metros de altura No es el caso Ojo No es el caso Pero te llegas a terminar También en algunos puntos Sí Pero si yo tengo una isoterma cero Por ejemplo A cuatro mil metros Nuestra cordillera Por ejemplo A cuatro mil metros De ahí para abajo Caería En este caso Muy exagerado Caería precipitaciones líquidas Y eso ¿Qué va a hacer? Va a hacer que toda la nieve Que haya acumulada En ese sector Va a escorrer Se va a derretir Y también podríamos Tener remoción en masa No es el caso Esperamos que la isoterma cero Podría estar en el orden En general Entre los dos mil quinientos A los tres mil metros En toda la zona central Vamos a ir con uno de nuestros nuevos equipos Pero antes Déjame ir con la carta sinóptica Esto es del lunes A las once de la mañana Eso es para el lunes A las once de la mañana Eso también Es algo que se ve Con mucha Mucha precipitación Entonces ¿Qué pasa acá? Eso que se ve ahí También es lo que preocupa ¿Por qué? Porque no se ve como un cese A las precipitaciones Sino que se ve nuevamente Una intensificación En las precipitaciones Para el día lunes Vimos también Que el día domingo Teníamos una intensificación En las precipitaciones Y nuevamente El día lunes Se ve otro pic De precipitaciones Muy importante Y ahí Estamos viendo Cómo va yendo Hacia el norte Este pic de precipitaciones Hasta finalmente Va a ir desintensificándose Sí mientras avanza Hacia el norte Pero va a llegar A la región metropolitana A la región de Valparaíso Y Nico Estamos viendo también Cómo ya tenemos Nevadas En sectores bajos Se podría decir Y es el problema Lo único Dentro de todo Bueno para nosotros Acá en la región metropolitana Es que ya el día lunes Comienza a bajar La isotherma cero Esto en la región metropolitana En la región metropolitana No en todas partes Va a empezar a bajar Durante el día lunes Comienza a descender La isotherma cero Desde hoy día Empieza a aumentar La isotherma cero Se mantendría alta Durante el día domingo Y durante el lunes Se empieza a bajar Entonces las precipitaciones Más peligrosas Se podría decir Va a estar durante El día de mañana Donde se ve precipitaciones Muy importantes En especial Entre la región Del Maule Hasta la región De Bio Bio En sectores cordilleranos Y precordilleranos Con isotherma cero Que podría estar Más alta de lo normal Y sí o sí Más alta que hoy día Y hoy día Ya hemos tenido nevadas Donde mañana Esperamos que hayan precipitaciones Y justamente por eso Está puesta la preocupación En los caudales de los ríos Vamos, ya él sigue con nosotros Acá por favor A otro punto Vamos a Río Clarillo Porque justamente Hay un plan preventivo En términos también Del agua potable Vamos contigo Joaquín San Martín Para esto y más ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Nico ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Se los voy a dejar rápidamente Con las imágenes Del Luis Guajardo Con la situación Que se vive acá En el río Clarillo En la comuna de Pir Que ustedes los pueden ver En imágenes Una gran cantidad de basura Un lugar que durante El temporal Que tuvimos en junio Fue uno de los puntos Más afectados Principalmente Con casas Que están acá En la comuna de Pir Que claro Muchas de ellas Terminaron Algunas inundadas Producto de las lluvias Incluso una iglesia Una capilla Que está a unos metros De acá Pudo ser arrastrada Por el aumento Del caudal Y ustedes lo ven En las imágenes Gran cantidad de basura Incluso un televisor Prendas Piedras Las cuales han Provocado Provocaron Aquel entonces Que este río Tuviera un gran aumento De caudal Además de la lluvia Yo voy a conversar Acá un instante Con uno de los vecinos Hablamos de Don Sandro Que nos comentaba A situaciones Que se vive Acá En este sector Del río Clarillo Producto de esta basura Que tal es Don Sandro Como está Muy buenas tardes Preguntarle por la situación Por esta gran cantidad De basura también Igual La parte de la basura Y Nosotros Lo que queremos Que lo arreglen Que va a pasar Con el río Porque Tenemos muchos niños En peligro Y todavía El alcalde Nos ha venido A solucionar Nuestro problema Que tenemos aquí En los areneros De Pirqué Igual es peligroso Vivimos harto tiempo Aquí Y nosotros Queremos que Lo solucionen El riesgo Que tenemos aquí Y la creciera Que va a crecer El río va a crecer Porque hay hartos días De lluvia Y lo otro Igual Necesitamos que Aquí se lo están Mojando las casas Ahora Para adentro Mi hermana Los techos Todos Las casitas Que ven aquí Están todas mojadas ¿Algún tipo De precauciones? Usted me decía Que durante la noche Incluso van a evitar Dormir Por la gran cantidad De lluvia Que podría Caer en este sector Sí Eso también Lo vemos Estar despiertos En la noche Y viendo que No crezca el río Y estar de noche Despierto Vamos a poner Estar dándole guardia Con los focos Y estar atentos Si sube río Y sube mar acá Para poder salir Para río A la calle Perfecto Teníamos entonces La declaración Muchas gracias Don Sandro Respecto a la situación Que se dio acá En el río Clarique Y también Otro de los puntos Importantes Los cuales hoy día Entablaron las autoridades Es relacionado Con qué va a pasar Con el agua potable En la región Metropolitana A raíz De lo que ustedes Comentaban Nico Yael Respecto a este Aumento de gaudal Y también Aumento de la turbidad Producto de la isoterma La cual podría Alcanzar Los 3.000 metros De altura Las autoridades Nos decían Que claro Hasta el momento Los estanques Los mega estanques Que ustedes Seguramente están viendo En imágenes Están en su máxima capacidad Estanques que son Proporcionales A unas 50 canchas De fútbol Y los cuales están A su máxima Capacidad Justamente Ante una situación En el caso De que pueda Aumentar la turbidad En el río Maipo Nosotros tuvimos Declaraciones Durante esta jornada De las autoridades Los invito a escucharlas Santiago A esta hora Tiene 7 pasos Bajo nivel Que están inundados Que han sido Debidamente informados A la comunidad Las 25 votobombas Que entregamos ayer Como gobierno De Santiago Están ya plenamente Operativas Tal como lo pronosticábamos Lo más importante Es precavernos Para lo que viene San Gabriel El paso San Gabriel Está cortado Hoy día Hasta la parte alta Del cajón del Maipo Solo residentes Pueden subir Y lo que le pedimos A la gente Es responsabilidad Estamos con un Subministro Totalmente normal Y estos mega estanques Solo se ocupan En un escenario De alerta temprana Preventiva Cosa que no estamos En este minuto Cuando las turbiedades Del río suben Si Resoterma Finalmente Sube sobre los 3000 metros Y aumenta las turbiedades En los ríos Es el momento En los cuales Empiezan a ocupar Esta reserva Eso de momento Esto no ha pasado Así que lo que podemos decir Es que el suministro En Santiago En este minuto Es totalmente normal Ahí teníamos entonces Un punto A Un punto A Porque Alerta y alarma Hay una alerta Desde la región De Coquimbo A la zona Centro-sur Y sur del país Con respecto Al sistema frontal Cálido Pero la alarma Se emite Para las regiones Metropolitana De O'Higgins Maule Ahora esa alarma Se suma también La región del Ñuble También una situación Que está bien En atención Si de todas maneras La región de Ñuble No queda atrás De hecho Con este sistema frontal Te diría que Una de las principales Regiones que va a ser Muy afectada Con estas precipitaciones Las precipitaciones Podrían ser Del orden de los 100 milímetros Sectores precordilleranos En la región de Ñuble Hasta 200 milímetros Sectores de la cordillera O sea Si o si La región de Ñuble También va a ser muy afectada Y también la región de Bío Bío Si bien quizás sea más bien La zona norte De la región de Bío Bío Aún así La región de Bío Bío También va a ser Una de las regiones Más afectadas De este sistema frontal Que se viene Muy intenso Para la zona centro sur Que también abarca Ñuble y Bío Bío Ya, perfecto Vamos a otro punto A Franji Madariaga Que nos va a contar Que es lo que ha sucedido También entiendo En la comuna de Lovarnetxea Si no me equivoco Franji, ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes Así es Nos encontramos justamente En el sector De El Arrayán En la comuna de Lovarnetxea Una de las zonas Que también estuvo Sumamente afectadas Durante el paso Del sistema frontal En el mes del junio Vamos a aprovechar También de mostrar Un poco Para que conozcan Un poco Cuál es el caudal Que lleva en estos momentos El río Mapocho Por este sector Anteriormente Si pueden ver También Hay una superficie La cual Fue la que llegó La vez anterior El agua Ahora este caudal Es mucho menor Y por lo mismo También es que Los vecinos Se mantienen En sus hogares Todavía Nos comentaban También Que bien atentos A cómo se sigue Desarrollando Las próximas horas Pero Nos contaban Que al menos Durante la vez pasada Cuando hubo Mayores lluvias Por este sector Tuvieron que ser Evacuados Debido a que Si podemos ver También Estas piedras Que tenemos A nuestra izquierda El agua Llegaba Por sobre ellas Se veía solamente La punta De estas piedras Para la vez pasada Una situación Por lo menos Que se mantiene Controlada En este sector Por el momento Y esto también Es lo que han Reafirmado Las autoridades Nosotros estuvimos Durante esta mañana En el servicio Nacional de prevención De emergencia Ante desastres Donde estuvimos También Conversando con La ministra Del interior Carolina Toá Quien presidió Esta jornada Ella también Comentaba Esto que también Hemos estado Hablando durante Toda la jornada Esta isoterma Que finalmente Mantiene la preocupación Y los ojos puestos Debido a que Durante las próximas horas Debiese aumentar Y por lo mismo También podría Derivar también En el aumento Del caudal De este río Ahora Desde las autoridades También anunciaron Este decreto De Decreto preventivo De emergencia Finalmente Para poder actuar Con mayor rapidez En caso De cualquier Eventualidad Vamos a pasar A escuchar a continuación Las palabras De la ministra Del interior Carolina Toá Durante este Cogrid nacional De esta mañana Ha variado Ha variado más En la zona sur Que es donde Entró Por donde entró Este sistema frontal Hasta Valparaíso Estamos oscilando Entre 50 y 10 ml De acuerdo a las Distintas regiones Y a la altura En que estemos mirando El esoterra El esoterra El esoterra Todavía no está Muy alta Va a ir subiendo En el transcurso Del día O sea Esto Para entender Lo que significa Eso Que en altura Todavía está Nevando Pero durante el día Va a llegar La lluvia A esas zonas Y va a llegar Durante el día De hoy Hasta los 3.000 metros Y esto Debiera mantenerse Y tener su peor momento Al final del día De hoy El día de mañana Es predecible Que van a aumentar Las turbiedades Del río Maipo En el caso De Santiago Y bueno Va a haber que esperar Que tanta turbiedad Hay Eso sí que es difícil De proyectar A qué nivel De turbiedad Va a llegar El río La vez pasada Logramos aguantar Tres días Bastante intensos De precipitaciones Esperamos Que suceda Lo mismo ahora Que se logre Resistir Claro Un hecho Por el cual También nos preguntan Los vecinos Qué va a pasar En esta ocasión Con el agua potable Ahí lo decía El superintendente De servicios sanitarios Vamos a tener Que también estar atentos Minuto a minuto A cómo sigue avanzando Esta situación Este paso Del sistema frontal Y ojo Que nosotros Durante esta tarde Aproximadamente A las cuatro Se va a reunir Un nuevo Cogrid nacional Para seguir evaluando La situación Ahí vamos a estar Muy atentos También con esta Nueva reunión La cual va a ser Presidida por el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve Perfecto Fran Ya vamos a estar Muy atentos A eso Ahí desde el Arrayán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Del lunes Del lunes Esto es mañana Esto es mañana Eso es mañana Eso es mañana en la mañana Más o menos A las 10 horas A mediodía A mediodía Perdón A mediodía Miren Para explicar un poquito En color celeste Se ven las precipitaciones Más bien débiles En precipitaciones amarillas Un poquito más intensas Y en color rojo Son las precipitaciones fuertes Y es ahí Más o menos El área donde yo les Perdón Donde yo les contaba Donde se ven las precipitaciones Muy intensas Para el día de mañana Y con isoterma cero Un poquito más elevada De lo normal Podría estar más o menos En el horón De los 2.600 metros En este momento Está cayendo nieve A 1.800 metros Por lo que nos comentaban Nuestros mismos reporteros Entonces Donde va a caer Donde está cayendo nieve En este momento Mañana Van a caer precipitaciones líquidas Eso ¿Qué nos puede decir? Y eso es lo que más Nos da miedo Se podría decir ¿Por qué? Porque va a caer precipitaciones líquidas Abundantes precipitaciones líquidas Pero además de eso Se le va a sumar A que la nieve acumulada Va a escurrir también Junto a estas precipitaciones Y ese es el problema ¿Por qué? Porque va a ayudar A que los cauces de los ríos Se activen mucho más rápido Y aumenten de manera explosiva Se podría decir Y es de ahí nuestro miedo Ese es el miedo Esa es la preocupación Y por eso también Se están tomando Todas las medidas preventivas Vamos a ir ya a Eli Quienes nos ven hasta ahora Por TVN Canal 24 horas A otro sector Amaipú Clásico también de las lluvias El Canal Santa Marta Ahí está Cristian Cercea Que ha estado revisando El cauce de este punto Pero también Las labores de limpieza Cristian ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes Claro, seguimos aquí Como durante toda esta jornada En el Canal Santa Marta En la comuna de Maipú Monitoreando también Por supuesto Cómo se encuentra Este sector Siempre crítico Como cuando aparece Un sistema frontal Sin embargo De acuerdo al balance Que realizaron Las autoridades Durante esta mañana Acá La emergencia Se mantiene controlada Pero por supuesto Lo que es el nivel Del agua Ha aumentado considerablemente Pero no como para provocar Un desborde Y es eso Lo que se mantiene Por supuesto En constante evaluación Considerando también Que se aproximan Nuevas precipitaciones Para la región metropolitana Sin embargo También acá Hay otro foco Que preocupa Aparte por supuesto Del nivel de agua Que se encuentra En este sector Y que tiene que ver Con la basura Durante esta última semana Se realizó Un trabajo de limpieza En este punto Como también En otros sectores cercanos Y se sacó Una gran cantidad De basura Por lo menos 12 toneladas Hasta la última noche Sin embargo El despertar Fue bastante similar Como en otros días Nuevamente Una gran cantidad De residuos De hecho Acá Rápidamente Se pueden observar Neumáticos Una silla También botellas Plásticas Ropa Una mochila En definitiva Lo que son Desechos domésticos Por lo tanto Que por supuesto Arroja la propia gente La propia ciudadanía También Muy próximo De este lugar Hace algunas semanas Se detectó Lo que es Un vertedero clandestino Donde por supuesto También se sacó Una gran cantidad De basura Que en definitiva Termina en este mismo lugar Y es esos residuos Que no aportan En nada Para esta emergencia También a esta hora Se mantiene Trabajando La maquinaria Una máquina Por supuesto Para estar sacando Toda esta basura Y que se va a mantener Durante toda esta jornada Se tiene ya Presupuestado Que para las 8 de la noche Se realice Un nuevo monitoreo Por parte del alcalde De la comuna de Maipú Junto con el gobernador Para por supuesto Controlar y monitorear Cómo se encuentra Este punto crítico Como lo es El canal Santa Marta Bien Cristian Cerecea Desde el canal Santa Marta Muchísimas gracias Nuevamente Cristian Revisando los distintos puntos Lo que está sucediendo A esta hora Y lo que también se proyecta Para el día domingo Lunes y martes también Yael En este sistema frontal cálido Que tiene también Un río atmosférico Que es un concepto Que yo reconozco Que hace poquito Contigo conversando Como que lo entendí Un poquito más Expliquemos un poquito De qué se trata Sí Lo hemos ido aprendiendo Últimamente la verdad Si antes no hablábamos Tanto de río atmosférico Mira, río atmosférico Pensemos en un río En superficie Ya En la atmósfera También existen ríos Que nosotros le llamamos ríos ¿Qué es? Es transporte horizontal De vapor de agua Hay viajando horizontalmente Vapor de agua También en la atmósfera Vienen desde el trópico Y al venir del trópico También vienen quizás Con temperaturas Un poquito más cálidas Claro Entonces, ¿qué pasa? Cuando un sistema frontal Viene acompañado De un río atmosférico ¿Qué hace? Hace como Tiene más alimento El sistema frontal Para dejarnos Más cantidad de precipitaciones Entonces, por ejemplo En junio Teníamos este sistema frontal También acompañado De un río atmosférico Entonces, alimentaba bastante Al sistema frontal Para dejarnos Mucha cantidad de precipitaciones En este caso Es similar Pero el río atmosférico De este evento Es de categoría Un poquito más baja O sea, tiene menos vapor de agua Que el del río atmosférico Que teníamos en junio Eso es dentro de todo Un poquito mejor Un mejor panorama Que lo que teníamos en junio Es un río atmosférico Un poquito más débil Ya En este caso Pero aún así Es un río atmosférico De características importantes Que nos va a dejar Montos de agua Importante Ya en estos momentos Imagínate Tenemos 22 milímetros Acá en Santiago 50 milímetros En algunos sectores De la región de Ñugle O sea, ya tenemos Precipitaciones importantes Y recordemos que en sectores cordilleranos Va a ser bastante malos Los montos acumulados de precipitaciones Que es dentro de todo Lo que se está viviendo Porque de hecho Podemos ver sectores costeros Que por ejemplo Rodelillo, Viña del Mar San Antonio Tienen precipitación En el orden de los 10 milímetros Y en sectores acá Ya tenemos 20 milímetros Santiago Y en sectores cordilleranos 70 milímetros O sea, se puede ver Como efectivamente Este sistema frontal Nos está dejando Precipitaciones más importantes En cordillera Y menos importantes Hasta el momento Al menos En sectores costeros Sistema frontal Que también va teniendo Efecto en las quebradas Y por eso ha habido Todo un trabajo Ya él y quienes nos escuchan Y ven Preventivo De limpieza De entender De reforzar también Las quebradas Vamos justamente A la quebrada de Ramón Ahí en la comuna de La Reina Jan Yaquita Ha estado de bien temprano Monitoneando el cauce Y los trabajos Que se han estado desarrollando Jan, ¿qué tal? Así es Una sensación térmica Muy baja De todas maneras Nicolás Y eso preocupa muchísimo Porque la comuna de La Reina Está en emergencia comunal ¿Qué significa eso? Los invito a revisar Algunas imágenes En sus pantallas De maquinaria pesada Que estuvo aquí En el arroyo De este paso de agua De la quebrada de Ramón Que estuvo retirando Sedimentos principalmente Que son los que Obstaculizan El paso del agua Cuando aumenta el caudal Que es lo que se prevé Va a ocurrir Durante las próximas horas Producto de Las intensas precipitaciones Que en estos instantes En la comuna de La Reina Y también otras De la región metropolitana Es bastante intensa A ratos Y es por eso Que también han llegado Brigadas municipales A poder ver Y monitorear Que era lo que estaba Ocurriendo En este sector Porque además Durante las últimas lluvias Del mes de junio Aquí estuvo a punto De desbordarse Este paso de agua Escuchemos Que nos señalaban Desde la municipalidad Respecto a esta emergencia Comunal El lecho se ha comportado Bastante mejor Estamos también Muy atentos Porque esto va a seguir Falta todavía Cuatro días Y cuatro días De lluvia intensa Pero con las máquinas Nuestras Tenemos tres máquinas Desplegadas En distintos sectores Por si es que vienen Escombros Decretamos emergencia Comunal Para poder disponer También de recursos Rápidos Estamos hoy día Con distintas motobombas En los distintos sectores Que se han negado Que eventualmente Se negan por escombros Que se acumulan En los sumideros Estamos despejando Esa situación Y vamos a seguir trabajando Todo el tiempo Así que Atentos A cualquier necesidad Que tengan ellos Bien Ahí entonces Está el llamado De la autoridad También a los vecinos A evitar aproximarse A aquí Justamente Este arroyo Que se llama Quebrada de Ramón Que está aquí En la quebrada de Ramón Pero que atraviesa Lo que es El parque Alberto Hurtado Y es por eso Que también Lo que se prevé Durante las próximas horas Es que Este caudal Aumente Pero La municipalidad Se encuentra trabajando Para evitar Un desborde De este curso De agua Nicolás Esperemos que No pase eso Yaña Kitty Ahí desde la comuna De La Reina Muchísimas gracias A la quebrada de Ramón Que seguimos monitoreando No solamente La región metropolitana Sino también Con todos nuestros equipos En la región De Ojiñiz Maule Ñule En los distintos lugares Donde Claro En el temporal anterior En el sistema frontal De junio Hubo problemas Y en aquellos Que también Podrían activarse Algunas quebradas Y el alza También En los cauces De los ríos Vamos a hacer una pausa 13 de la tarde Con 50 minutos Ya regresamos Con más informaciones Siguiendo los efectos De este sistema frontal Aquí en 24 Último minuto Ya volvemos Con 24 Tarde Regresamos A 24 Tarde Estamos revisando Por supuesto Los distintos puntos De la zona centro sur Los efectos De las lluvias Este sistema frontal También está Isoterma Cero alta Que ha estado Comportándose Y déjame ir Con eso Ya el chef Perdón Son las horas De acá Esa es una de las claves La isoterma Cero alta Que como hemos visto Con nuestros compañeros Nuestra compañera Ha estado Comportando Señoría Bueno Pero no es tal cosa Eso va a ir cambiando Si eso va a ir cambiando Ahora estamos con una isoterma Cero que está baja Dentro de todo Pero ¿Cuál es la tónica Del día de hoy? Es que va a ir aumentando Hasta más o menos Posicionarse Lo que estamos esperando Entre los 2500 Hasta los 3000 metros Pero en este momento Está más o menos Por ejemplo La región del Maule Estaba nevando A los 1800 metros Acá en Santiago Empezó a nevar A los 1300 metros Eso ya va Rápidamente Va a ir cambiando Va a empezar a nevar Un poquitito más alto Porque también está subiendo La temperatura Partimos con 9 grados Ya estamos más o menos En 11,5 grados Lo que tú has dicho Toda la mañana Cuando vaya subiendo Esto Va a significar Que donde nevó Va a caer agua El agua se conecta O sea Se junta con la nieve Y la nieve se derrite Y tenemos más agua Más agua Los caudales de los ríos Van a aumentar Muy rápidamente Y ahí es como Lo más problemático Que yo te podría decir Porque además de eso Estamos esperando Que las precipitaciones Para mañana Sean muy intensas En sectores de la cordillera Y precordillera Entre la región del Maule Y la región de Bío Bío Y eso va a pasar Por lo menos Hasta el día lunes Va a seguir precipitando Hasta más o menos El día miércoles Pero ya el día martes Y miércoles En esas regiones Va a ser un poquito más débil Desde el día Hasta el día lunes Esperamos precipitaciones Muy intensas En ese sector Especialmente En la cordillera Precordillera Entre el Maule Y Bío Bío Desde el día lunes Va a empezar A ir un poquito más Hacia el norte Lo más fuerte De las precipitaciones Hasta llegar Por la tarde noche A la región de O'Higgins Y finalmente Del día lunes Va a llegar A la región metropolitana Y a la región de Valparaíso Dentro del día lunes Se va a ir moviendo Hacia el norte Lo más importante En cuanto a precipitaciones Hasta finalmente Va a llegar un poquito Más débil A la región metropolitana Y a la región de Valparaíso Pero el día lunes Nuevamente se van a reactivar Las precipitaciones En la región metropolitana Recordemos Región metropolitana Ya mañana domingo Va a dejar de precipitar Ventana Vamos a tener una ventana Hasta el día lunes Fines del día lunes Que ahí retoman Las precipitaciones Yael Muchísimas gracias Por acompañarnos Por supuesto Seguimos muy atentos A lo que va sucediendo Con el tiempo Y es muy bueno Explicar este tipo De conceptos Para poder entenderlo Porque esto ya está instalado O sea Esto de río atmosférico Isotermas cero alta Tenemos que meterlo bien En la cabeza De todas maneras Para eso estamos Que estén muy bien Nos vemos Que te vaya muy bien Nos vemos Y seguimos con nuestros equipos En otro lugar De hecho vamos Al sector de Cochoa En Concon Región de Valparaíso ¿Por qué vehículos Quedaron atrapados Por el deslizamiento De tierra En el camino costero? El llamado es A transitar Por vías alternativas Catalina Balboa Nos cuenta Que es lo que sucedió hoy Cata ¿Cómo estás? Hola Nico ¿Cómo están? Nosotros todavía Nos encontramos acá En el sector de Cochoa Esto cercano al límite Entre Concon Y Viña del Mar Con esta situación Que si bien Ahora hay chubascos Debiles Durante la madrugada Y parte de la mañana De este sábado Se registraron chubascos Que produjeron Un deslizamiento De tierra Que lamentablemente Cortó la vía Entre el sector De Cochoa Una situación Como podemos ver En cámara De Fernando Quesada Que fue lamentable Porque un vehículo Quedó atrapado En medio de Todo este deslizamiento De tierra Mezclado también Con el agua Hizo que quedara Totalmente atrapado De hecho Habían dos ocupantes En este vehículo Y tuvieron que salir Por la ventanilla Horas después Porque ellos Aproximadamente A las 7 de la mañana Quedaron atrapados Pero a eso De las 10 Recién pudieron salir De el lugar Nosotros nos encontramos Acá Vimos como Tantos equipos municipales De Viña del Mar Como Concon Llegaron hasta Este sitio Para resguardar Primero la seguridad De las personas Muchos de ellos Que querían pasar Hacia Concon Otros hacia Viña del Mar Sin embargo No podían También Llegó parte De carabineros Para bloquear Este sitio Porque muchos automóviles Nosotros hemos estado viendo Durante la jornada Que han llegado hasta acá Se han topado Con este corte No han podido pasar Y han tenido que darse La vuelta Para ocupar Otras vías alternativas Escuchemos declaraciones De algunos De las personas Que querían transitar Hacia Concon Lamentablemente No pudieron hacerlo Escuchemos Tenemos que esperar Y dar la vuelta La otra vez Hubo un derrumbe Pero de rocas No de tierra Sismo Y sanidad Eso es lo que nos complica A nosotros Porque está cortado De la altura De la subida del encanto Pero si nos cortan allá De la subida del encanto A esa altura Se hace imposible Que llegue clientela A propósito de ello Y en atención A la seguridad Tanto De quienes deben Trabajar En esta mejora Como también De los vecinos De vecinas Es que determinamos El cierre preventivo De la ruta Hasta que las condiciones De seguridad Mejoren Y se pueda habilitar Bueno y este es el panorama Actual Está totalmente cerrada La vía Han llegado Algunos porfiados De hecho Pudimos captar En cámara Como una persona Estaba subiendo Por este sector A pesar de todas Las advertencias Por parte de carabineros Y también Del municipio De Viña del Mar Porque llamado Es a transitar Otras vías Que son Alternativas Por ejemplo La avenida Reñaca Concon También Por el camino Internacional Pero no tomar Esta avenida Borgoño Porque podría Producir Los cortes Muchas personas Tuvieron que devolverse Como les comentaba De hecho Ahora está Totalmente vacío Pero en otras ocasiones También ha llegado Mucho automóvil A darse la vuelta Escuchamos declaraciones Por parte del municipio De Viña del Mar Ellos nos informaron Anteriormente Que están realizando Todos los trabajos De hecho Esto se reanudaría Aproximadamente Este tránsito Recién el día Miércoles Y jueves Porque hay mucha Tierra en este lugar Mucho deslizamiento Y hay que Mucha maquinaria pesada De hecho En un momento Vía maquinaria Sin embargo Debido al movimiento Ha habido mucho Mucho ruido Entonces esto podría Producir un nuevo deslizamiento Escuchamos declaraciones Por parte del municipio De Viña del Mar Sobre el hecho Ocurrido del deslizamiento En un borde costero Desde Cochoa Hacia el norte También estamos trabajando Desde la madrugada Ya se redirigió El tránsito Hacia otros sectores Las maquinarias De nuestro municipio Han estado despejando Completamente el sector Y por último Ya tomamos contacto Con el ministerio De horas públicas Particularmente Con la de UAH Para poner fin Definitivo A esta problemática Y normalizar La situación Bueno y esta Es la situación De hecho aquí Llegó un automóvil Y lamentablemente No va a poder transitar Hacia la otra vía Va a tener que darse La vuelta Por este corte de ruta Así que el llamado Para los piñamarinos Y conconinos Es que utilicen Otras vías transitadas Como Avenida Reñaca Concon Como les comentaba También Camino Internacional Porque esta no es La única vía que hay Pero aún así Para evitar tanto Atochamiento Hay que utilizar Otras vías Muchísimas gracias Por tu informe Que estés muy bien Nos vemos Seguimos muy atentos Y el presidente Gabriel Boric Iniciará en los próximos minutos Un viaje de tres días Hasta la región del Ñuble Justamente para ir monitoreando Lo que sucede Con este sistema frontal Agustina Álvarez Está en el grupo 10 de la FAT Y nos cuenta Agustina ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Nico? Muy buenas tardes Claro precisamente Nosotros llegamos Hace pocos minutos Nada más Hasta aquí El grupo 10 de la FAT Desde donde Precisamente Va a despegar el avión En donde se va a embarcar El presidente Gabriel Boric Para dirigirse A la región del Ñuble Un viaje que Sin embargo Estaba escrito Ya estaba Puesto en el calendario Hace harto tiempo atrás Porque el objetivo De este viaje principal Es conmemorar Mañana en la tele En el Chillán Viejo De Bernardo Higgins Son 145 años Un desfile tradicional Que por años Han participado Los diferentes presidentes De la república De nuestro país Pero que claro Topó precisamente Con este sistema frontal Que afecta A la zona centro-sur De nuestro país Es por eso que La agenda precisamente De este viaje Que realiza el mandatario Se mantiene absolutamente Bajo reserva Y no se tiene Muchos detalles Sobre cuáles van a ser Las actividades Aparte de este desfile Durante la mañana De el domingo Al que va a participar El presidente Junto a otras autoridades No se sabe muy bien Cuáles son las otras actividades A las que va a participar El mandatario Porque todo va a depender Precisamente En cómo se vaya Transcribiendo Transcurriendo También este sistema frontal Lo cierto es que El gobierno se encuentra Desplegado En la zona sur De nuestro país Por ejemplo El ministro de Agricultura Se encuentra En la región del Maule La ministra de Obras Públicas En la región De O'Higgins Y el presidente Gabriel Boric Entonces va a estar En este caso En las próximas horas En la región De El Ñuble Ahora bien Hay que decirlo La actividad que se tiene mañana También es bastante importante Este natalicio De Bernardo O'Higgins Son 145 años Y en donde A lo largo de los años De este discurso De esta actividad Conmemorativa También los diferentes presidentes Han anunciado Importantes hitos Por ejemplo El 2017 La presidenta Michelle Bachelet Promulgó la ley Que creaba precisamente La región del Ñuble El 2019 El entonces presidente Sebastián Piñera Promulgué un tren Para pasajeros Que unía entonces Lo que es Santiago Con Chillán Vamos a ver mañana Si en este discurso Que realiza el presidente Gabriel Boric También anuncia Diferentes anuncios Valga la redundancia Para esta importante región De nuestro país Ahora el presidente No va a estar solo Porque también va a estar Acompañado por diferentes Parlamentarios A la vez también De diferentes ministros Por ejemplo La ministra de defensa Maya Fernández Y no se ha descartado Tampoco que Pueda estar presente También el subsecretario De defensa Que recién asumió Este miércoles Hablamos de Ricardo Montero Que cuya presencia En este ministerio Ha generado bastantes críticas Transversales También de su partido El partido socialista Por lo que significó Su paso en el proceso Constituyente Entre el año 2021 Y 2022 Vamos a ver Si es que Él asiste a esta ceremonia Vamos a poder conversar Con él En medio también De esta crisis De lluvia Que está afectando La zona centro-sur De nuestro país En donde el presidente Va a estar monitoreando En terreno Lo que esté ocurriendo Bien Agustina Desde el grupo 10 De la FAT Muchísimas gracias Por el informe Agustina Y vamos a estar muy atentos Por supuesto A las actividades Del presidente Gabriel Boric Nos vemos Buenas tardes Y seguimos con Es justamente estos temas Precaución existe en Licantén Ante el anuncio De fuertes precipitaciones Este fin de semana De hecho Recordemos La comuna Fue una de las más afectadas En las inundaciones De junio José Ignacio de Atenas Ha estado en este lugar En Licantén Hablando con vecinos Y vecinas Y monitoreando también Las medidas preventivas En este caso Nacho ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Nico? Recorriendo distintos puntos Acá de Licantén En donde Está encendida la alerta Sin duda Anda poca gente En las calles La mayoría está En sus casas Obviamente muy expectante A las noticias Que se van dando Por parte del municipio Nosotros hace un ratito Estuvimos conversando Por teléfono Con el alcalde de Licantén En donde nos comentaba Que se está monitoreando Y se está manteniendo Más o menos Todo dentro de la normalidad Pero Al recorrer Y mira Si nos acompaña acá Mi compañero Francisco López Vemos que Anda poca gente en la calle Pero Lo mismo que Conversábamos hace un ratito Nico Bastantes personas Que están sacando Sus pertenencias De las casas De los locales De hecho Nosotros nos encontramos acá Y miren No sé si podemos ver rápidamente La imagen de No son locales Que están desabastecidos Para nada Es otra la realidad Estamos acá Con Fresia Vecina Acá de Licantén Esto es Prevención Principalmente ¿No es verdad? Sí Prevención Hola Buenas tardes Prevención Para que no nos vuelva a pasar Lo mismo que nos pasó Hace dos meses atrás Usted nos comentaba Que en las últimas horas Anoche Sobre todo Muchas personas Ya comenzaron a sacar sus cosas También ustedes Que son locatarios Sí Sí A nosotros nos quedan todavía Algunas cosas por sacar Pero estamos en eso Tratando de levantar O sacar Porque usted tenía segundo piso Porque decían que los vecinos Que vienen segundo piso Están ayudando Ahí están dejando cosas arriba Utensilio Así es Así es Sí En el segundo piso Y lo más grande Lo que no se puede subir Al segundo piso Sacarlo de acá Usted me decía Que anoche fue Como una suerte Sí Ayer Fue todo Picanté todo En prevención Sí En esa estamos Perfecto Y nos comentaba también Que claro La experiencia de Anterior Les dejó esta enseñanza Porque muchos No tenían la vez anterior No confían No creyeron mucho En lo que iba a pasar Y terminaron perdiendo Sí Mucho Sí Así es Se perdió mucho Mucho Nosotros que Tenemos nuestra casa acá Y nuestra fuente laboral Se perdieron muchas cosas Por Por bueno Porque Lo hicimos a última hora Y ya a esa altura Había que salir Porque se Había que evacuar Estábamos Con el río aquí En las puertas de nuestra casa Así que Eso hicimos Pero ahora Tenemos todo el tiempo Para hacerlo con tranquilidad Y eso estamos haciendo ahora Porque según la información Y lo que ha hablado con vecinos Ustedes están más preocupados De lo que ocurra El domingo Que por ahí Les salieron Claro Sí Todo depende de Cómo actúe la cordillera La lluvia Principalmente en los queñes Si está lloviendo en la cordillera Todas esas aguas Nosotros Sabemos que llegan acá Al mataquito Así que Esa es la prevención Que tenemos que tener Para que la gente Se haga una idea Por acá atrás Va el río Sí Sí Como un kilómetro Hacia adentro Pero Ni tan cerca Pero igual Acá nosotros A un metro yenta Nos llegó Hace dos meses atrás Bueno Mucho ánimo Mucho ánimo Que esté muy bien Bueno Esas son partes De las postales Nico Y si nosotros Recorremos Por ejemplo Acá Distintos puntos De Licantén Se pueden ver Incluso locales Completamente vacíos Acá al frente Donde nos encontrábamos Recién en este local Yo consulté Si es que habían cerrado Por alguna razón Y los vecinos Nos comentaban Que no Que solamente es Prevención Toda la mayoría De las personas Que están acá En la comuna De Licantén Nico Están sacando Sus cosas Están tratando De ojalá Tener La menor pérdida Posible Obviamente Por las dificultades Que han enfrentado En el último tiempo Algunos se han ido Recuperando Con algunos beneficios Que han recibido Por parte del gobierno Pero principalmente Están trabajando Con los recursos propios Por lo tanto Se ve poca gente En las calles Está justamente La gente esperando Muy alerta Pendiente A lo que va a ocurrir Se espera que En horas de la tarde Hay un nuevo balance Y advertencias También del Ministerio De Obras Públicas Que visitaría acá La zona Nico Así que nosotros Quedamos muy expectantes A lo que pueda ocurrir Perfecto Nacho José Ignacio Tena Es ahí en la comuna De Licantén Muchísimas gracias Vamos a volver Más adelante entonces Para ir siguiendo Y tomando el pulso De esta situación Nuestros equipos Desplegados De TVN En distintas regiones Por supuesto Abordando lo que Sucede con este sistema Frontal Aquí en 24 Tarde Pausa Regresamos de inmediato Con más informaciones Último Minuto Regresamos a 24 Tarde Parte del Senapred De alerta amarilla Para todas las comunas Que rodean el río Bío Bío Desde este lugar Estamos en la comuna De Santa Bárbara Hasta su desembocadura En San Pedro de la Paz Y Hualpén Es una alerta amarilla Que tiene que ver Con las precipitaciones No tanto con las que Han caído ahora Sino con lo que sucede Desde esta central La central Angostura Hacia la cordillera Se esperan 250 milímetros De precipitaciones Según esa última evaluación Realizada Por el Senapred Razón por la cual Las dos compuertas Que están en estos momentos Abiertas De la central Angostura Podrían empezar A sumarse Las adicionales En estos momentos Están cayendo Al río Bío Bío Desde la central Angostura Casi 240 metros Por segundo De agua Esta central A diferencia De las otras dos Que existen Río Arriba Que son La central Ralco Y la central Pangue La central Angostura No tiene capacidad De regulación Por lo tanto Todo lo que puede hacer Es vertir La misma agua Que le llega Desde la central Espangue Y Ralco Hasta el río Bío Bío No pasa lo mismo Con la central Espangue Y Ralco Que efectivamente Tienen más capacidad Para poder amortiguar Y poder Recuperar más agua No sucede lo mismo Con esto Razón por la cual Hay una alerta emitida Por parte Del Senaprede Para los equipos De emergencia De las comunas Que rodean El río Bío Bío De aquí Hacia su desembocadura Sí señalar Que al menos En estos momentos Si bien hace mucho frío En el sector De Santa Bárbara No está lloviendo Sí tenemos información De que cuando Efectivamente hubo precipitaciones En el sector más alto De Alto Bío Bío En particular De la comuna De Alto Bío Bío Cayó nieve En los puntos Más altos Sí se está A la expectativa De lo que pueda suceder Ahora Hay un torrente Importante En este sector En el río Bío Bío Podemos apuntar Desde ese punto de vista Que hay Gran cantidad De desechos Que están siendo Arrastrados Por el río Principalmente Madera Que está siendo llevada Hacia la desembocadura Por lo tanto Ya hay Una situación De alerta Para las comunas Que están río abajo No por lo que está sucediendo En estos momentos Sino por lo que pueda suceder En las próximas horas Es lo que se está viviendo En la provincia De Bío Bío David Yáñez Entonces con la información En vivo hasta ahora David Muchísimas gracias Y vamos a la región Del Maule Hay recorrido de la zona Para también Ir actualizando Lo que está sucediendo En distintos puntos De preocupación Está con nosotros Hasta ahora Mónica Mejías Mónica te escuchamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y yo con traje de agua Pero con guantes Para el frío Porque en junio No hizo tanto frío Como si lo hay Hoy día En que la temperatura Acá en el kilómetro 32 De la ruta J55 Que va hacia La precordillera Hacia la comuna De Romeral Es bastante Hay un viento Unas rachas Que son bastante fuertes Y que incluso Y que incluso nos mueven Nuestro cuerpo Pero lo que nosotros Queremos mostrar acá Es algo que es Realmente impresionante Es algo que quedó Tras el sistema frontal Ocurrido en junio Y que esta zona Quedó de esta forma Totalmente Con socavones Que son kilométricos Hay cuatro puntos Donde hay socavones Y ahí ya nos está mostrando La cámara de Nicolás Bejar Hay lugares En que el pavimento Ha cedido completamente De hecho Allá al fondo Si nos muestra Viene un vehículo Que es un vehículo De emergencia municipal Al parecer Pero que Hoy viene a una alta velocidad De hecho Tiene que pasar Por el ladito Por la ladera Del cerro De hecho Que es un camino Que se tuvo que habilitar De emergencia Producto De esta situación Hay cuatro puntos Que están en estas condiciones Están uno En el 30 32 34 Y 38 Hoy día Se estaban realizando Trabajos En el kilómetro 40 Para poder Limpiar Y dejar Todo lo que es El brazo Bien Ahí entonces La situación En el sector De Tal De Camino Este es Si te escuchamos Mónica Perdona Este sector Porque El agua Sigue golpeando Y la verdad Es que desde el momento Que nosotros hemos estado Llegamos más o menos A tres horas La verdad Es que el agua Ha subido Y la fuerza También Y ya De ahí hasta En esa Hay un hueco Hay un socavón Que es Donde el agua Ya vemos Como está golpeando Y se ha notado Como el agua Ha ido subiendo Por lo tanto Que se ha hecho Durante la mañana Se ha comenzado A evacuar Voluntariamente A cerca De 30 familias De este sector Donde Hay un peligro Muy alto De que Los socavones Puedan seguir Corriéndose Hacia la ladera Del cerro Y esto podría generar Que cerca De mil familias Podrían quedar Más arriba Hay otros 20 puntos más Que tienen cortes Pero que son De pequeña intensidad No como los que Estamos viendo En cámara Que son realmente Impresionantes Vamos a escuchar De hecho Que nos dice El alcalde De Romeral Porque él ha estado Bastante preocupado De la situación Escuchamos lo que nos dice Nosotros lo veníamos Anticipando Desde el gran evento Climatológico Del 23 de junio Donde la ruta Se cortó En 4 puntos Importante Y en 27 cortes Hacia el paso Internacional Pero en este sector Donde más vive Personas Y obviamente Que esta afectación Que tenemos Mostrero que ir Habilitando camino Como municipio ¿Cierto? Pegado a la casa Ustedes han visto Que el camino No está No existe Ya El río Por su gran caudal No ha podido ser Sido encauzado Hacia el centro Para poder trabajar Así que esperemos Que esta lluvia No nos afecte más Como municipio También tenemos Contratado una maquinaria Que está trabajando allá Para poder desviar Lo que más podamos El cauce del río Y podamos tener La menor afectación En este sector De que tenemos Las viviendas Esa es una parte De lo que estuvimos Realizando Como reporteo Esta mañana Más tarde Nos vamos a estar Moviendo a otros sectores De la región del Maule Pero lo primero Que hicimos Durante esta jornada Fue ir hasta La oficina de Senapred Donde se hizo Un cogrid regional Encabezado Por la ministra De obras públicas Y también otras autoridades Ligadas a lo que es Esta nueva emergencia Con este sistema frontal Que ha llegado Al Maule Tanto al Maule norte Como al Maule sur De hecho La ministra de obras públicas Estará a cargo De visualizar Y de visibilizar Todo lo que ocurre En el Maule norte Y la ministra de la mujer En el Maule sur Escuchemos lo que nos dice Respecto a los embalses La capacidad De que estos tienen Y que han ido Expulsando agua Para que no puedan Correr peligro Las viviendas Que están cerca de ellos Escuchemos a la ministra Algunos deslizamientos Algunos deslizamientos Cosas que están controladas Y que están En los casos necesarios Los equipos Dirigiéndose allá Para resolver Una noticia Buena Es que Los embalses Se mantienen A raíz De la programación De vertimientos Programados Que hicimos Se mantienen Con niveles Que permitirían Absorber Las lluvias Que están pronosticadas Ya durante la tarde Les vamos a estar Contando situaciones Que se están viviendo En otros puntos En otras comunas Pero lo dejamos Con esta imagen De este socavón Que quedó Del 26 de junio En la comuna De Romeral Nosotros nos vamos A desplazar A otros lugares Para contarles también Cómo se está llevando A cabo Y este sistema frontal Y cómo está Golpeando Algunas zonas Algunas en menor Y en otras En mayor intensidad Así que vamos A estar conectados Durante toda esta jornada De todas maneras Ruta J55 De Romeral Mónica Mejía Muchísimas gracias Por el informe Y volvemos A la región metropolitana Específicamente La ruta de San Vicente En la comuna de Pirque Donde hace un rato Se registró un derrumbe Se encuentra En el lugar Con más detalles Joaquín San Martín Joaquín Te escuchamos Nico Buenas tardes Seguimos acá En la comuna de Pirque Esta vez en el camino San Vicente A las cercanías Del río Clarío Donde hace algunas horas Cerca de una hora y media Se provocó Este derrumbe Este desprendimiento De rocas Y lo cual Ha provocado El corte de tránsito No solamente Personas que andan En automóvil Sino también Ustedes lo ven En la cámara De Luis Guajardo Personas que andan En bicicleta Y claro Han tenido que Ver interrumpido El tránsito A raíz de este Derrumbe Que no solamente Provoca el corte De ruta Sino también Por lo que vemos Cables Que fueron también Embotados Y nosotros Acá en estos instantes Hemos visto Que también Siguen cayendo Pequeñas rocas Y un parámetro Que es bastante Habitual Sobre todo En momentos de lluvia Acá en la comuna De Pirque Estamos con el capitán Ernesto Bancuñán De la 65 Comisaría de Pirque Que nos va a contar Un poco Sobre la situación Que se está viviendo Acá Capitán Cuéntenos un poquito Sobre este derrumbe Acá en el camino San Vicente Hola buenas tardes El día de hoy Alrededor de las 13 horas Aproximadamente Se alertó a personal De emergencia Tanto de la municipalidad Como de Carabineros Un desprendimiento De roca En el sector de San Vicente A raíz de lo anterior Se realizaron los cursos De acción correspondientes Realizando los cortes De tránsito ¿No es cierto? Y en espera De personal De la municipalidad De vialidad Quienes van a realizar El despeje correspondiente Algo que es bastante habitual Acá en la comuna de Pirque ¿Se ha visto en otros sectores Algún derrumbe de rocas? Solamente acá en este sector Mantenemos esta contingencia Al momento Se están afectando Los recorridos pertinentes En coordinación Con la municipalidad Y hasta el momento No tenemos ningún incidente Más en la comuna Pregúntale sobre los cables ¿Hay cortes de luz también? Hasta el momento No hay cortes de luz Se coordinó con CGE Para ver el tema De la energía Que hay en el lugar Y también con vialidad Para el despeje correspondiente Perfecto Capitán Ahí ustedes lo ven Entonces las imágenes Una gran cantidad de roca Una roca gigante Lo que estamos viendo Ahí de un diámetro Bastante grande Y claro Siguen cayendo pequeñas rocas En este lugar En el camino San Vicente En la comuna de Pirque Para las personas Que de repente Conocen acá el sector Esto queda muy cerca De acá De la conexión Del río Clarillo Con el río Maipo Y claro Provocado el corte de tránsito En este sector En la comuna de Pirque Nico Sí Ahí entonces Para tener precaución Y claridad De que está Esta vía cortada Completamente ahí En la zona de San Vicente De Pirque Joaquín San Martín Volvemos contigo En unos minutos más Para seguir tomando El pulso en ese punto Que estés muy bien Vamos a la región De O'Higgins Ahora estamos En todos los lugares Por supuesto Con nuestros equipos Que no paran Durante esta jornada Vamos a Doñigüe Ahí está Rodrigo Siderakis Que nos cuenta Cómo se va viviendo La situación De este día sábado Rodrigo Buenas tardes Hola Nico ¿Cómo estás? Así es Estamos a orillas Del río Cachapoal Este fue el punto cero Donde junio En el mes de junio Se desbordó el río Y la verdad Es que la situación Es bastante tranquila ¿Por qué es importante Mostrar esto? Nicolás Porque está circulando Un rumor Y un video En la región De O'Higgins De desbordes Del río Cachapoal Y eso es absolutamente falso La situación es normal Acá hay siete maquinarias Esperando contenerse Han hecho murallas especiales Para evitar Que el río Cachapoal Se desborde Sobre todo Que pueda llegar Nuevamente a Coltauco Por lo tanto Todo lo que se está diciendo Respecto De que el río Cachapoal Posiblemente pueda desbordarse Eso está muy lejos De acontecer Y también Hace pocos minutos Habían bastantes maquinarias Trabajando Que se han retirado Y están a la espera De que en caso De cualquier emergencia Puedan activarse Y trabajar Aquí en la ribera Del río Cachapoal Estuvimos durante la mañana En la cordillera O'Higgins Donde aproximadamente A los mil metros Se está generando Nevazones Y además Hay una leve Crecida del río Cachapoal En esa zona Pero nada Tampoco alarmante Estuvimos en ese lugar Sobre todo Porque Habían algunas personas Que querían ir Hacia la cordillera Pero definitivamente Carabineros Tiene el tránsito Cortado Hacia las zonas Cordilleranas De la región O'Higgins Por razones preventivas Fundamentalmente Donde esta hora Sigue lloviendo Con un poco menos De intensidad Y este es uno De los brazos Del río Cachapoal Por ejemplo Te puedo mostrar Que esta es la zona Donde trabajaron Las maquinarias Han levantado Estas defensas Fluviales Para evitar Para evitar Que el agua Ingrese Nuevamente Si es que crece El río Hacia sectores Como Diñigüe O como Cortado Por lo tanto Aquí en el fondo Del bosque También han sido Particulares Quienes han Trabajado En este lugar Para evitar Que nuevamente Ocurra Lo que ya vivimos En el mes De junio Vamos a escuchar Declaraciones De los encargados De seguridad De la zona De Coya En la comuna De Machalí Que nos dicen Cómo están realizando Estos patrullajes Preventivos Para evitar Alguna situación De emergencia A pesar de la De la lluvia Que ya se están presentando En la madrugada De alta hora De la madrugada Los caudales Como pueden apreciar Se han mantenido A niveles normales Hemos estado En constante monitoreo De las quebradas Canales Esteros Que pasan por acá Por el sector De Coya Y alrededores Efectivamente La isoterma Bajó mucho Está nevando Los sectores Ya más cercanos A la localidad De Chacalle Así que eso Igual favorece Mucho También hacer un llamado A los visitantes A los turistas Evitar que vengan A estas zonas Porque es bastante Riesgoso Bueno Lo que ocurre De este lugar Para terminar Hay que reiterar El río Cachapoal Ustedes lo ven Con total normalidad Y no hay riesgos Por ahora De desbordes Ni siquiera Eso ha ocurrido Durante la jornada Ese video Que anda circulando Desde el mes de junio Y por lo tanto La situación aquí Al menos hasta ahora Nicolás Es tranquila Muy relevante La aclaración Falsa Hace ese video En redes sociales Con respecto A un Cachapoal Desbordado Así está Lo vemos Con el equipo Ahí de Rodrigo Cederaqui Muchísimas gracias Rodrigo Estamos en contacto Más adelante También con todos Nuestros equipos Desplegados De TVN Alrededor de la zona Centro Sur Del país Hacemos una pausa Hacemos una pausa Ya regresamos Con más de 24 Tardes No se ve Último Vamos a otro punto Pero por otra información Nos trasladamos Hasta la comuna De Macul Donde se registró Un asalto A una entidad bancaria Cristian Cereceda Con los detalles De este hecho Que ocurrió Este día sábado Cristian Te escuchamos Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Claro Procedimiento policial Acá en la comuna De Peñalolén Muy próximo de Macul Pero en definitiva Es en esta comuna Pasemos a revisar El trabajo Que está realizando todavía Carabineros A esta hora Luego que Pasado el mediodía Cerca ya de la una De la tarde Llegará por lo menos Un grupo de delincuentes Hasta este mismo lugar Todos ellos armados Y ingresaron directamente A lo que es Una sucursal De Banco Estado Cuando por supuesto Estaba abierta Al público Habían trabajadores También clientes A esa hora Además de otros Vecinos Circulando por Este mismo sector Y fue en ese momento Cuando van directamente A lo que es La recaudación Y es así Como se logran Llevar aproximadamente 8 millones De pesos Ellos llegaron En vehículos De lujo Aparentemente Robados Es parte también De la investigación Que se está realizando A esta hora Y además Quemaron un automóvil También muy próximo De este mismo lugar Arrojaron Miguelitos También para por supuesto Poder dificultar Lo que es la llegada De carabineros Y también despistar Lo que estaba ocurriendo En este mismo sector De acuerdo a lo que Ha dicho también Carabineros Y los propios testigos Una banda De delincuentes Bastante violenta De hecho Realizaron disparos Hacia el aire Por supuesto Para intimidar A las personas Que se encontraban En este mismo sector Aún así Hubo personas Que sacaron su teléfono Y pudieron captar Parte de lo que Estaba ocurriendo A esa hora Luego por supuesto Se abrieron Todos los protocolos Por parte de carabineros Que llegaron Hasta este lugar Se realizó Un seguimiento Por varios kilómetros Y estos delincuentes Incluso habrían Disparado contra carabineros Y además Un vehículo De un civil Que no tenía Nada que ver Con esta misma situación También habría recibido Un impacto En su propio automóvil Pero afortunadamente No habrían Personas lesionadas Si lo que es El impacto psicológico De esta situación Bastante violenta Un grupo amplio De delincuentes Lo que ha señalado Carabineros Y por supuesto Ya se están realizando Los peritajes En este mismo lugar Por parte De los mismos trabajadores También clientes Que estaba a esta hora En ese lugar Y lo que sería Ya el segundo asalto En esta misma sucursal En los últimos meses Y eso también Por supuesto Preocupa a los vecinos Entendiendo que son Delincuentes Que amenazaron A quien se encontrara En su camino Y por supuesto Realizando una gran cantidad De disparos Para intimidar A los que se encontraban En este mismo sector Te aceleré ahí Con lo que ha sido Esta balacera Este robo 8 millones de pesos Nos decía Cristian Que sustituyeron Estos delincuentes Desde esta sucursal Expres de Banco Estado Exacto Ese sería el monto Que se llevó Esta banda Aproximadamente 8 millones de pesos Por supuesto Ya se está realizando El conteo Para saber con exactitud Ese monto O si bien Fue una cifra mayor Pero en definitiva Es la cifra Preliminar Que ha entregado Carabineros 8 millones de pesos Que se llevaron Estos delincuentes Desde la sucursal De Banco Estado Ubicado acá En avenida San Luis de Macul Con calle principal En la comuna De Peñerolén La banda Habría escapado Hacia el sector sur En vehículos Que también Estaban con encargo Vigente por robo Por lo tanto También ya se está Realizando ese seguimiento Para poder Detener a esta banda Y por supuesto Recuperar lo que Se robaron Desde esta sucursal De Banco Estado Perfecto Cristian Gracias por el informe Seguimos atentos También a esta Información policial Ahí en la comuna De Macul Que estés muy bien Y vamos hasta Río Blanco Donde se ha registrado Una gran cantidad De nieve caída Vecinos del sector Están preocupados Ante la intensidad De las precipitaciones Que se esperan Durante la tarde Y también los efectos Que podría tener Recordando lo que sucedió En junio Hans Christensen Está en el lugar Y nos cuenta Y nos muestra Hans ¿Qué tal? Claro que sí Nicolás ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Sí, precisamente Había parado de llover Hace solamente Algunos minutos Pero como pueden ver En las imágenes En vivo y en directo De Felipe Arancilla Hemos estado Tomándole el minuto a minuto De lo que ha ocurrido No solamente en el sector De Río Blanco Sino que también aquí En Guardia Vieja Lo que ustedes ven Es prácticamente este camino Donde no puede circular Absolutamente Ningún automóvil Tampoco camiones Recordemos que El paso fronterizo Se encuentra completamente cerrado Y ahí reiterar También este llamado A que las personas No intenten acercarse Hacia este lugar Dicho eso Han habido Distintos puntos De interés Que de hecho Han estado monitoreando Las personas No solamente los vecinos Sino que también Las autoridades Que llegaron hasta este lugar Luego del Cogrid Que se realizó Acá en la comuna De Los Andes Para ver eventualmente Qué es lo que está ocurriendo Con el río Aconcagora Bien Por suerte No ha habido Un aumento considerable Del caudal De hecho se encuentra En un estado Completamente Normal Y de allí Que de alguna manera Se pueda prever Que vaya a ser Una jornada Relativamente Tranquila Al menos Eso en horas De esta tarde Pero recordemos ya Mañana Esto podría Intensificarse Hemos podido conversar Con algunos vecinos También con las autoridades Que nos dijeron Ponga atención Esta preocupación Agüita La vez La vez anterior Tuvimos Una condición Una condición Bastante extrema Hubieron aluviones Acá Ustedes lo pudieron ver En este momento Tenemos 10 metros 11 metros cúbicos Por segundo Lo que se sigue Monitoreando En cada una De las estaciones Así que Entendemos Estamos en un buen pie En este momento Vamos a seguir Monitoreando Durante el día Y también Durante la noche Hasta que Se salga Este sistema frontal En atención A lo que va a ser El siguiente Que viene Dentro de la próxima semana Pero que tiene Características distintas Bueno Ya escuchábamos Entonces Un balance positivo Por parte de las autoridades Un poco distinto A lo que ha estado ocurriendo También En otras zonas De nuestro país Es parte de lo que ha estado Ocurriendo acá En la región de Valparaíso Y nosotros Vamos a seguir muy atentos Entonces A ver cómo Sigue evolucionando Nuestra sistema frontal Acá en la precordillera Perfecto Hans Hans Christensen Ahí en ese sector Muchísimas gracias Dos de la tarde Con 50 minutos Con esas imágenes De la nieve Ahí en la provincia De los Andes Hacemos una pausa Ya regresamos Con más de 24 Tardes Actualizamos la información Del mundo En 24 Tardes Con Sofía Norma Sofía ¿Qué tal? Hola Nico ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Ya cuenta regresiva Que hace solamente Horace Para que 13 millones De ecuatorianos Lleguen a las urnas La violencia Que se vive En las calles De prácticamente Todo el país Dice cuando les decía Que dan solamente Horace Para que los residentes Los ciudadanos Se elijan A quien va a ser El sucesor O la sucesora Del actual presidente Guillermo Lazo Si es que mañana Ninguno de los ocho candidatos Alcanza una mayoría Va a haber una segunda vuelta El próximo 15 de octubre Comisios Nico También que están Enmarcados Por lo que estamos Revisando En pantalla Un estado De excepciones Que fue decretado Recordemos Tras el asesinato De uno de los candidatos Presidenciales Fernando Villavicencio Esto cuando él Salía de un acto Político También a solamente Días De estas elecciones Generales Que vamos a estar Siguiendo Muy de cerca El día de mañana Una tensión Obviamente Que se vive En las calles En la preocupación De la misma población Que este tipo De hechos Los tiroteos La violencia armada Traída también Y motivada Por el narcotráfico Se pueda dar Durante esta jornada De elecciones Algunos analistas Creen que incluso El miedo A enfrentarse A este tipo De situaciones Va a ser Que una parte De la población No quiera llegar Hasta los colegios Hasta los locales De votación Donde van a estar Eligiendo entonces A su próximo presidente El presidente Que va a completar El actual periodo Que es hasta el 2025 Recordemos que Guillermo Lazo Adelanta Estas elecciones Generales Hace ya Algunos meses Todo lo que está pasando Nico Entonces Dentro de Ecuador Todo esto y más Vamos a estar actualizando También en 24 horas En horas de la tarde Nico De todas maneras Sofía Norman Muchísimas gracias Que te vaya muy bien Gracias Nico Y también Buena tarde 3 de la tarde Llegamos así al final De 24 horas Agradeciéndoles su sintonía Y recordándoles Que seguimos muy atentos A este sistema frontal De la zona centro sur En tvn canal 24 horas Y 24 horas.cl Nos vamos Por las imágenes Del cajón del Maipo Muchísimas gracias Que tengan Una muy buena tarde Gracias Gracias